Dictan auto de formal prisión al que fuera alcalde de Villa Corona y a su hijo por el delito de secuestro. El policía que estrelló contra una familia manejaba bajo los efectos de las drogas. Lamentablemente, un bebé de nueve meses murió después del accidente. Los detalles al terminar, Javier Alatorre.